Hoy se cumplen ocho días de la toma de colegio, estamos bastante cansados, pero siguiendo hasta que nos den una respuesta de parte del Ministerio. Alrededor de 20 colegios habrá tomados el día de hoy, hoy se suman más colegios a la medida, como el Mariano Moreno, el Mariano Costa, el Normal 7, Comercial 30 y varios colegios más. En sí estamos, como coordinadora, estamos fortaleciéndonos de a poco y resistiendo hasta que nos den esta respuesta del Ministerio a los estudiantes. Hace mucho tiempo venimos defendiendo la educación pública antes del gobierno de Macri, pero creemos y sabemos que se agudizó el conflicto, la desfinanciación de parte del gobierno de Macri hacia la escuela pública, así que no nos sorprende, es algo que viene hace mucho tiempo agudizándose y ahora vienen, primero las reivindicaciones eran becas y viandas, cuando hubo un recorte de 30.000 becas, después hubo unas tomas por la situación edilicia de los colegios, donde todavía no se cumplieron los planes de obras y ya con esto, digamos, irían por la educación pública en general, que es algo que no nos sorprende de un gobierno como el de Macri. Los técnicos vienen hace bastante tiempo, hace muchos meses, teniendo reuniones con legisladores, movilizándose, pidiendo reuniones con gente del Ministerio, donde han avanzado un poco con el cambio, pero no se llevó a un común acuerdo y nosotros cuando nos enteramos del conflicto adheríamos a las movilizaciones, marchábamos con ellos, entendiendo la importancia que tiene un título de un técnico o ir a una escuela técnica y después cuando nos enteramos nosotros, también empezamos a movilizarnos, tuvimos una marcha hacia el Ministerio de Educación, donde exigíamos una respuesta y nos dijeron que no, que había reuniones pautadas por áreas, digamos, tenían reuniones pautadas con los normales, con los técnicos, pero sin Bullrich, porque decía que a esta altura él no iba a dialogar con los técnicos, pero con las escuelas medias como esta no iban a tener porque eran muchas. Entonces fueron pasando por colegios diciendo que no nos hagamos problema, que el cambio no nos afectaba a nosotros y nosotros hemos adoptado instancias hasta que se llevó a la medida de la toma, que es la medida más fuerte que nosotros tenemos y que hemos comprobado al pasar de los años que es la medida en la que nos escuchan. En primer lugar, vamos a tratar de que se sumen la mayor cantidad de colegios posibles para que sea un golpe mucho más fuerte. Contábamos con menos colegios para este plan de lucha y se han sumado muchísimos, lo cual para nosotros es un fruto muy grande. Mañana va a haber una conferencia de prensa en El Moreno, supongo que va a ser a la tarde, eso se confirma hoy en la reunión de la coordinadora y el jueves va a haber una movilización sin levantar las tomas, digamos, a exigir una reunión y si esa reunión no nos dan respuesta o nos dicen cosas que nosotros no queremos escuchar, que ya sabemos que nos van a decir, seguirán las tomas hasta un nuevo aviso. Gracias. 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 Gracias.